Frente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Bueno, hoy tenemos para mostrar unas imágenes escandalosas. ¿Escandalosas? Escandalosas. Ah, la miércoles. Sí, la patria youtubera está ahí atenta porque la vamos a mostrar en YouTube, por supuesto. ¿Están? Están firmes. Están acá. Bueno, vamos a evocar a nuestra santa de cabecera, Santa Yuyito. Que aparezca la estampita, por favor. Ahí está. Y la agrupación política, la Yuyito, brazo armado del Resumen Blue, también está ahí. Y vamos a escuchar lo que dijo Yuyito sobre la futura presencia del presidente Javier Milei en una entrevista con Susana Jiménez que va a ser grabada, todavía no se sabe dónde. En la Casa de Gobierno, me parece. Será en la Casa de Gobierno. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Yuyito que en su programa cuenta todo. Dale. Tanto que preguntaban y preguntaban y preguntaban cuándo iba a ser la entrevista de Javier con Susana Jiménez o cuándo a Susana le iba a ser la entrevista. Mañana se va a grabar la entrevista con el presidente de la nación porque ahí el rol es el ser presidente de la nación. Y bueno, va a ser una entrevista, para mí va a ser la entrevista del año. Gente, va a ser una entrevista maravillosa que la vamos a ver el domingo y va a romper todo. Bueno, tengo un dato. A ver. Atención, tengo un dato. La nota se va a grabar a las 4 de la tarde en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ah, muy bien. No en el despacho presidencial, sino en el Salón Blanco. En el Salón de los Bustos. Justamente sería el apropiado. No es en la planta baja, no es en la entrada. Pero tendría tono. Pero un rolito plantea otro. Salón Blanco ese. Sí. Pero acordate, Meri, que Chuchito dijo que iba a estar sí o sí. No, no. Ella dijo que si ella no iba, a ver, que ella no iba para no aparecer en cámara. Que si ella iba, tenía que aparecer. Eso dijo. Le dijeron Chuchito. Si no voy a aparecer, me quedo en mi casa, dijo ella. Ah, y me aclaran, solo el presidente. En principio, solo el presidente con Susana Jiménez. Como tiene que ser. Exactamente. Yo también considero eso, ¿no? También considero eso. Sí, va a ser así, seguramente. Bueno, y pasando de Amalia González a otra Amalia, que es Amalia Granata, justamente, por eso voy a hablar de Amalia Granata. La diputada. Hizo una denuncia terrible. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Dice que sobre algo que está relacionado con Susana Jiménez, aunque no es que la denuncio a Susana. Al contrario, denunció al gobierno de la provincia de Santa Fe, porque dice que le habrían pagado a Susana Jiménez una cifra de miles de dólares, entre 500 mil y un millón de dólares por promocionar el juego. Por una publicidad de juego. Así dice. ¿A Susana Jiménez? Sí, sí, sí. Dice, a ver, no es contra Susana, podría haber sido cualquier otra viva, y el problema no es de ella, sino del gobierno, que no tiene plata para los jubilados, pero tiene plata para promocionar las apuestas. Mira, pero la apuesta, ¿pero es el gobierno o es una empresa privada de apuestas? El Kini 6, no sé qué. No, pero es legal. Sí, es legal. Es legal. Es legal. Tal vez lo que ella dice es que es inmoral. Lo que planteaba Granata es que el relato de Susana no iba de la mano con los hechos. Es decir, Susana se quejaba de dónde se sacaba la plata, y ella después, en definitiva, terminaba recibiendo dinero que era de la caja estatal. Es que siempre el juego va de la mano de la publicidad, porque si no, es imposible. Claro. Si no, sin publicidad, ¿cómo hacés para que la gente juegue al Kini 6, por ejemplo? Bueno. No existe. Lo que ella critica es al gobierno de Santa Fe, que no tiene plata para los jubilados, pero sí para estas cosas, ¿no? Y hay que ver la lotería de Santa Fe, qué sé yo. Bueno, dale. Ese es el bolonquí. Por otro lado, Susana quiere llevar a Pampita a su programa del dominio. Veremos si tiene tiempo, porque no quiere que le roben la nota. Va a hablar ahí. Pampita blanquee. Veremos si tiene tiempo de llevar al presidente y a Pampita. Los dos personajes del momento. El presidente y Pampita. Tengo más detalles, Che. Bien. Sobre la nota, hoy, 4 de la tarde, Salón Blanco, anoten, ¿eh? Anoten. 4 de la tarde, Salón Blanco de Casa de Gobierno. En principio, todo es muy dinámico en este gobierno. Correcto. En principio, es Susana Jiménez y el presidente Solos. Muy bien. La puesta en escena, digamos, todo el armado, porque todo el armado lo va a hacer el canal. No querían, tengo entendido que el canal no quería hacerlo en Casa Rosada, pero desde presidencia le dijeron, en Rosada o nada. Tomá. En la Casa Rosada o nada. Está bien. Así que decidieron en Casa Rosada. Muy bien. Bueno, dale. Bueno, hablando de Pampita, hay unas noticias respecto al divorcio de Pampita, que algunos dicen que ya es un hecho. ¿Qué cosa? El divorcio. Ah, sí. Más, que no es solo separación, que va por el divorcio y que ya habría puesto al doctor burlando a manejar el divorcio. Porque aparentemente hay una cuestión de plata que le preocupa a Pampita. Pero primero vamos con las razones que habrían sido. ¿Qué pasó? Por un lado, las infidelidades de su marido, y dicen que es un atrevido, esto lo contaron en LAM, ¿no? Lo contó Janina Latorre, lo contó Ana de Brito. Que el atrevido, cuando Pampita lo descubrió, descubrió las infidelidades y demás, él le habría dicho, bueno, lo que pasa es que vos me dejás mucho tiempo solo, viajás mucho. El tema es que Pampita viaja, porque Pampita factura muchísimo. El viejo truco de viajás, no me quedó otra, me siento solo, ¿no? Me siento solo. El tema es que Pampita viaja, porque Pampita es contratada por muchas empresas para hacer publicidad. Factura muy bien, Pampita. Pampita factura fortunas. Sí, mucha plata, y gana bien, por derecha, trabaja. Fortunas, de manera que con lo que gana Pampita pueden sostener el nivel de vida que tienen. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, parece que le dijo, bueno, me justificó así, pero ella le dijo cuando se enteró, porque aparentemente habría una periodista. ¿Una periodista? ¿Una periodista? Una periodista. ¿Se sabe quién? ¿Se sabe quién? ¿Tan nombres, Mary? El Resume Blu está investigando. Ah, uh, el Resume Blu investiga. Tenemos detalles. Tenemos más miedo al Resume Blu investiga que a la justicia federal. Bueno, el tema es que no serían solamente las infidelidades y la parte económica. ¿Ah, no? Habría denuncias contra Roberto García Moritán. También. Habría denuncias relacionadas con hechos de corrupción. Ah, la pucha. Yo tengo entendido, alguien me comentó que los días de Moritán en el gobierno de la señora están contados. ¿Ah, sí? ¿Otro con el boleto picado, Edu? Eso es lo que... O la sube picada. La sube picada. Exactamente. Entonces dicen que lo que realmente no perdonaría Pampita sería, bueno, hechos de corrupción si es que se confirman, y que además eso perjudica la imagen de ella, o sea, que la salpica y la mancha, y que ella tiene un límite que es ese. Ella dice que ella es una laburante y que la plata que tiene se la gana. Mirá, es cierto. Y es cierto. Y es cierto. Y las marcas que le pagan es porque ella le debe rendir la imagen de Pampita. Exactamente, porque le funciona. Bueno, y dicen que en un principio él, cuando la conoció a ella, para impresionarla habría pedido plata prestada para hacerle creer que tenía plata y que vendió parte de sus restaurantes. Menos plata que el chavo tenía. Pero aparentemente la plata no la devolvió. No. Eso es lo que dicen los periodistas. Eso dura poco. No sé. Eso dura lo que dura el préstamo. Y bueno. Y por otro lado, Pampita, que volvió a los ocho escalones, le habría dicho a un técnico cuando le preguntó, che, ¿otra vez estás separada? Y Pampita le habría dicho, y viste que yo cada cuatro o cinco años cambio. Y sí. Bueno, está bien. Cambia de ámbito. Cambia los pañales, ¿no? Se ríen. Así que, bueno. Y el tema de la preocupación de la separación de bienes, que en donde va a intervenir el doctor Burlando, es que Pampita se compró una casa en Nordelta hace poco. Una casa que vale un dinero. Pero que Pampita la compró con la plata producida por ella. El problema es que están casados. El tema es que no sabemos si ellos no firmaron algún papel antes de casarse. Exacto. Aparentemente no. Algún acuerdo previo. Un acuerdo prevencial. Y si no firmaron, es ganancial. Pero lo que dice... Cuando la haya comprado ella. Claro. Lo que dice Ángel Debrito es que Pampita no le quiere dar un mango de bienes gananciales a él. Pregunto, Meri. Sí. Bueno. ¿Pampita podría ser la nueva Susana Jiménez? Ah, bueno. No, no. ¿Le va a tirar el cero? Y sí. ¿20 palos se llevó Rovira Alto? ¿20 se llevó? Ah, no creo que Pampita tenga tanta plata. Yo pensé eran 10. Se llevó 10, pero hubo otra plata... Ah, 10 y 10. 10 blancos, 10 negros. Ah, mirá. Abajo de la mesa. Los está blanqueando ahora. 10 blancos, 10 negros. Exacto. El tema es que... Mira la Rovira Alto en la puerta del banco. El tema es que parece que Pampita no le quiere dar plata a él en la separación y que va a querer demostrar, a través del doctor Burlando, que esa casa de Nordelta la compró con plata de ella, ganada por ella. Pero si la plata la ganó en el marco del matrimonio... Es lo mismo que al revés cuando el hombre gana el dinero y la mujer no trabaja y es ganancial. Sí. Están dos días. Dicen esa guita de ella. Te pasa que acá, bueno, acá es al revés, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? No sé, veremos. Ah, tendrán que negociar. Esto se llama negociar. Y hay otro tema, y acá sí lo necesito al locutor. Acá estoy, María. Para contarles que Yanina Latorre la liquidó a Pampita. Porque cuando Yanina se enteró de que había denuncias contra Roberto García Moritan por corrupción, y según Yanina tiene la información de muy buena fuente, muy buena, muy confiable, dice que ella la llamó a Pampita para decirle, tengo esta información, ¿querés hablar sobre el tema? ¿querés aclarar algo? Y Pampita no le dio pelota. Ok. Ahora, después de que Yanina tiró la información al aire, Pampita la está llamando para putearla a Yanina. Claro. Entonces le dice, yo no la voy a atender, ¿para qué? Para que me insulte. Si yo le di la posibilidad de que hable antes. Y ella no quiso. Y entonces Yanina Latorre, con su acostumbrada verba, dijo lo siguiente. Y yo, ¿por qué me voy a fumar una puteada? Putealo a tu marido que te cagó, y es un chorro. Cuando Diego me cagó a mí, no puteé a los periodistas, lo puteé directamente a él. Cayó en la volteada el pobre de la CES. Bueno, sacaron del archivo. Y luego Diego va a aparecer en escena. Y es una información que tenemos, un rumor que dice que Pampita estaría volviendo a una antigua relación. ¿Con quién? ¿El chileno? Pampita no usa el anillo. ¿Se puede decir con quién volvería María? No, no, se puede decir. Pampita no usa el anillo. Entonces le preguntan, ¿lo fueron los periodistas? Esos seres malvados. Son terribles, pobo. Ensobrados. 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 Los pauteros. Los fueron a esperar. ¿Vos estás viendo el canal de YouTube? Están hablando de un nuevo vínculo. No. Lo de Pampita. Noviazgo casi confirmado. Pampita Ardaín. Willy. Willy Laborda. ¿Estás jugando ahí Willy? Willy, tenés que invitarla a un café ahora. No califico, no califico. Sí, ¿cómo que no? No te bajes el precio, maestro. Vamos, Willy. Es Willy, ¿eh? ¿Qué calificas? Dale. Bueno, el tema es que le preguntaron a Robert García Moritán, ¿por qué Pampita no usa el anillo? Sí. Y entonces él dijo, no sé, la verdad no tengo idea, ella se lo saca para dormir. ¿Ah, para dormir? Y le dijeron, bueno, pero fue a hacer el programa Los Ocho Escalones sin el anillo, así que a dormir no fue al programa. Qué sé yo, bueno, ampliaremos. Bueno. Bueno, y por otro lado, vamos a mostrar la foto de un escándalo que hay en España. El rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos se fue hace rato, ahora es el rey emérito, tuvo un montón de amantes. Está viviendo solo, solo, solo en Dubái. Sí. Solo. Mal no les debe estar pasando en Dubái. Pobre tipo, pobre tipo. Sí, pobre. Comiendo el amargo caviar del exilio. Ay, sí, no. Lo feo que debe ser vivir en una villa de Dubái. Un amigo mío, que es íntimo amigo del rey Juan Carlos, me dijo que está muy deprimido. Pobrecito. ¿Sabes qué? No, pero está solo ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes cómo encuentra compañía rápidamente? No. Salam aleikum. Bueno, ahora sí. Salam aleikum salam. Qué lindo sería tener el 5% de la memoria del rey Juan Carlos. Pero por favor. El 5. Bueno, ahora se difundieron unas fotos del rey Juan Carlos, que serían de 1994. Ahí las estamos mostrando en YouTube. Está percibido. El rey besando a una vedetonga. Está como Néstor abrazando la caja fuerte. Es así, ¿no? Una vedetonga. Bueno, una vedet, pero esas mujeres, como le gustan a Rolo, pulposas. Bercheronas. Bercheronas. Que se llama Bárbara Rey. Bárbara Rey. Rey con rey. Había sido... Rey de apellido, en serio. Rey con rey. Sí, ¿cómo se va a llamar un amante del presidente si no es rey? Claro. En realidad... Vaya por común apellido ahí. A ver, puede ser que sea un nombre artístico. Patricio Rey. Que se haya puesto la señora. Bueno, el tema es que el que develó esas fotos... ¿Quién? Es el hijo de la señora Vedet. No. Carpeteó a la madre. Qué maestro. El hijo la carpetió. No. Le tiró un carpetazo a la vieja. No lo adornaron al hijo. No lo adornaron. No me equivocan. Esa criatura angelical. Dice que ese día que le sacó la foto, él tenía 13 años y no fue a la escuela para sacar esa foto. No. Porque además le habían regalado una cámara de fotos. Así que... ¿Qué regalaba la cámara? Y ahora la... Nunca le regalé una cámara al pibe. Ya con los celulares, menos. Claro. Ahora la... La celular está muerta. Y ahora la Vedet, Bárbara Ray, amenaza con denunciar a su propio hijo por filtrar fotos íntimas. Dios mío. Bueno, y la última, chicos, para ir cerrando... Sí. Dale, que me van a matar. Sí. Que... Ah, no. Alfa. Alfa, Alfa. Alfa. ¿Qué pasó con Alfa? Alfa contra Flor Cabrera. ¿Quién es Flor Cabrera? ¿Pero dónde es esa calle? ¿Quién es Flor Cabrera? En la parrilla. No te gustan, Rolo. No te gustan. La parrilla a la Cabrera, dice Willy. Quisiste pedazos el ambiente artístico, Meri. Bueno, vos, yo... No te lo que, Rolo. Cuando vos cuentes tu chiste, voy a hacer pedazos de un chiste. No, 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 Meri, no, no. Tranquila, Meri, no. No, solamente te pregunto. María, ¿podés indicarme quién es Flor Cabrera? Así me gusta, Rolo. Que seas amigable conmigo. Bueno, porque yo soy mala, pero no ejerzo. No. Bueno, Flor Cabrera es una modelo de talles especiales. ¿Qué? ¿Talles especiales? Sí, modelo de talles especiales. O sea, no es una modelo tradicional de esas hiperflacas, sino que de talles especiales. Ah, muy bien. Pero es panelista junto a Alfa en el programa de Laura Bufal. Ok. Entonces parece que, según Alfa, esta chica se quiso levantar al Tucu López y el Tucu López no le dio bola, entonces ahora va por Toni Koch. Ajá. Y esta chica está... ¿Toni Koch? Koch, el hijo de Koch. El hijo de Koch. El goceador. El hijo de Koch, que es re lindo, te digo. El que tiene volviendo. Tiene mucho éxito. Mucha facha tiene el rubesito. Esta chica, esta chica Flor Cabrera, está enojadísima con Alfa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque según ella, Flor Cabrera, Alfa, le dijo lo siguiente. A ver. No te dio bola el Tucu López y ahora fuiste por Koch y me dio por las pelotas. Eso dice la chica. Ahí nos repeliamos y me dijo, a ese te lo querés garchar. Entonces lo que dice la chica es, a ver, con el Tucu hay un juego de histeriqueo, pero más que nada para el show, del programa, pero no puede entender Alfa que puede haber amistad entre el hombre y la mujer. ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, una barbaridad. Vamos, María. Vamos cerrando. Sí, cerramos. 8 y 40, dale. 8 y 40.